Música Que pasa gente, estamos aquí de nuevo después de mucho tiempo, de muchísimo tiempo en Battengaitos De hecho, os voy a decir cuanto tiempo, han sido exactamente dos meses Porque el último archivo que he guardado es del 9 del 4, o sea del 9 de abril Y estamos hoy a 9 de junio, o sea 9 del 6 O sea, dos meses exactos desde la última partida Y justo antes de esa creo que pasaron otros a saber, porque parece que sobreescribí demasiado De hecho, ya sabéis que se me borraron todos los archivos Y pude recuperar la partida del Battengaitos, pero no la del Fire Emblem, la del Metroid y demás Así que bueno, vamos a empezar por aquí Y creo recordar que lo último que hicimos fue la Biblioteca Arcana 100% Que era una trampa del Fallon y de Geldo Blame y demás Y ahora lo que teníamos que hacer, lo siguiente que teníamos que hacer Era recoger el hilo de Ariadna Que gracias a que hablamos siempre con todos los NPCs Sabemos que lo tiene la directora de la Academia Y sabemos quién es la directora de la Academia Para con él atravesar la selva holo holo Así que vamos a ir a hablar con la directora de la Academia Que si no recuerdo mal, está aquí al fondo, a la derecha Entramos en esta del fondo y a la derecha, esta es la directora de la Academia Pues sí, yo soy la directora de la Escuela Superior de Magia Bueno, Academia de Escuela Superior de Magia, como sea Sabía que vendrías En realidad lo sé todo Hostia, el croma ¿Qué cojones pasa ahora? No sé cuánto tiempo lleva así, así que bueno Supongo que se ha arreglado con esto En realidad lo sé todo Quieres cruzar la selva holo holo para ir a Opu, ¿verdad? Ese es nuestro escena, Opu Pues toma este hilo de Ariadna Con él podrás cruzar la selva sin problemas ¿Eh? Veo en tu mirada que no me crees Haz el favor de no tomarme la ligera solo porque soy joven Y ahora, vete Vale, conseguimos un objeto valioso El hilo de Ariadna Que nos permite cruzar la selva holo holo Ya que de otra forma nos perderíamos Nos desorientaríamos y demás cositas del juego Y que lo necesitamos para ir a la ciudad de Opu Así que vamos a salir directamente ya de Comomai De la capital de Anue-Nue ¿Anue-Nue? No, de... Hostia, estamos en como My Capital de Anue-Nue era la siguiente Espera, ¿esto es Anue-Nue? Sí, esto es Anue-Nue ¿Entonces con cuál me estoy equivocando? Era con la ciudad de Calas Con el este de Calas que se llamaba Se llamaba de otra forma Pero esto es Anue-Nue, fijo Se me está yendo ya la pinza de hacer tanto que no juego Porque van dos meses de la última vez que jugué Y antes de eso creo que iban como otros dos o tres o cuatro o cinco O sea que voy bastante jodido de memoria Vale, es el bajo el holo este Pasamos por aquí Y aquí se van a venir las hostias Aquí va a haber... Se va a venir lo importante Y parece que ahora el Chroma tira perfecto No sé muy bien cómo lo he hecho Llevo prácticamente hora y media, dos horas peleando con el Chroma Antes de grabar Que estaba ya desesperadísimo Y ahora funciona bien salvo por el error de antes O sea que de puta madre Vale, vamos a ir por aquí Y como veis No vamos a ir sabiendo en todo momento Muy bien al 100% por dónde vamos Pero bueno, es lo que hay Vamos a hacer este combate Y aquí, bueno Los monstruos de esta zona de la materia son O todos más bien Son débiles al fuego Y resistentes al agua También creo que eran resistentes a Kronos O sea, sí 100% resistentes a agua y a Kronos Así que vamos a atacar con fuego Y con viento sobre todo Salvo ese Que es resistente al fuego La almeja es resistente a fuego Todos los demás son vulnerables a fuego Y esta almeja también es resistente a luz Pero bueno Los que están alrededor de la almeja Sí que son Vulnerables a fuego Y resistentes al agua Vamos a desbriquear el vino este Y no me voy a defender Sí, no voy a tener nada para defenderme 156 Sin ninguna defensa Y sería el turno de calas Vamos a hacer A ver si puedo enganchar un Nada, trío de unos Y creo que vamos a acabar con un póker de unos Con este finisher de viento La almeja Tomadlo por culo 141 De hecho parece que la almeja es resistente a todo O al menos a todo lo que le estoy tirando Porque También tiene resistencia al viento O sea que Vamos a suponer muy fuertemente Que es vulnerable a Kronos A oscuridad y a fuego Porque esto no lo recuerdo al 100% Pero sé que las tortugas de al lado Sí que eran Resistentes a agua Y vulnerables al fuego Vale, vamos a cubrirnos con Kronos Y con luz Porque es lo único que tengo Y esto también Que me aumenta 40 en el ataque No me voy a cubrir una puta mierda Pero al menos es Al menos he mejorado el ataque a Ibari Que eso va a estar bien Me he cubierto 44 de físico Y por elemental nada Pero bueno, es lo que hay Vale, y justo le toca a Kibari Vamos a hacer una escalera Poder ser Vale, 1 2 3 Me falta el 4 No tenemos 4 Así que da igual La voy a romper Y voy a acabar con esto 166 más 7% No lo he quitado mucho Por esa resistencia Que os he comentado Al agua Que era del 60% Era muy, muy, muy grande Y necesitamos pasta Necesitamos las fotos Así que 6, 7, 8 Y lo voy a dejar así No lo voy a quitar mucho Pero bueno, es lo que hay también Un poquito 70 más 28% 90 Esa resistencia del 60% Al agua Que jode bastante Pero bueno Vamos a hacer 2 3 Con ataque de agua Ahí me viene el 4 Conveamos con el 5 Y el 6 Una buena escalera De Magnus De mierda Que es lo malo Aún así Será suficiente Para matar a esta tortuga Ahí está 74 O sea, una basura Más 64% 121 Menos mal que hemos hecho La escalera de 5 Porque si no Iba jodido la cosa Que bien funciona el croma Ahora Me he tirado toda la tarde Peleando con él Y ahora que Que había desistido Y lo había dejado mal Justo ahora por hablar Se empieza a ir un poquito mal Pero bueno Digo, justo ahora que desisto Y lo estaba poniendo mal Ahora iba Y funcionaba bien Pero bueno Vale, vamos a meterle A Kalas Le queda poquita vida Debería curarle dentro de poco Vamos a hacer un dobles parejas Un full de 5, 6, 6 Es mucho mejor 6 y 6 Y congelado el enemigo Te vas al pozo 302 Más 21% Más 10% Y el agua 40 menos 60% Esa defensa Bastante alta Pero le quitamos 396 con Givari Que tenía el ataque subido En 40 puntos O sea, flipas Y también Nos dan un bonito Que nos cura 330 DPS Y 35% De llamas Y en defensa 60 resistencia a llamas Necesito fotos Porque necesito pasta Pero es que el bonito Es demasiado bueno Es un objeto de curación Demasiado bueno De hecho lo vamos a poner Ya 100% Creo que era Givari El que tenía El que era más Heller del grupo Así que O al menos el que Al que le dejé El mazo más configurado Para helear Así que vamos a quitar Alguna cura menor Que haya por aquí Por ejemplo El vino de arroz El vino de arroz No porque Tiene probabilidad De curar muerte Pero creo que tenía aquí Algún bambú de mierda O alguna mierda De estas El mini petisume Sube la defensa Creo que me lo voy a dejar También Si no Quito alguna defensa De cronos Y ya está 23 O algún grito El grito de agua A tomar por culo Vamos a hacerlo Muchísimo más Heller a A Givari Aparte el grito de agua Va a ser difícil Convearlo Aunque Givari Tiene muchos magnos de agua Da un poco igual Prefiero Prefiero ir sobre seguro Vale Vamos a continuar En esta selva Jolojolo Y me parece que No estoy gritando demasiado El micro Así que igual Vamos a bajar Un poquito la voz Vale Hay bastantes Bueno Recuerdo hasta Dos magnos ocultos Así que tenemos que ir Mucho cuidado Por donde vamos Y no saltarnos Absolutamente nada Vamos a hacer Viento Porque estos enemigos Son resistentes a cronos Yo creo que vamos a acabar Directamente con un mierda Por tardar demasiado 145 Más 13% Y ahí veis Como son resistentes O sea Como son débiles al viento Un 30% Vale Turno de Givari Vamos a defender Con 4 4 Lo voy a dejar así Y bueno Aquí gastamos Las defensas de agua Que no van a ser demasiado De hecho creo que tengo Los mazos De todos mis personajes Configurados Para defender agua Porque he visto ya Demasiadas defensas de agua Y no sé si En el capítulo anterior Tuve un boss De Que atacaba con fuego O algo así Por eso lo configuré así O simplemente Yo que sé Lo dejé así por dejadez Que normalmente Es lo que me suele pasar Pero bueno Vamos a hacer un full De 4 y 1 Con finisher De elemento viento Y este bicho se ve En el pozo Directamente El momento del envenenamiento De Kalas No me preocupa mucho Pero No debería estar Perdiendo tanta vida 393 Bastante Bastante daño Vamos haciendo ya Y eso que Kalas Tiene unos magnus Bastante malos Vale Vale 1 2 2 No puedo cambiar Con otro 1 Que putada Y congelamos al último enemigo Y también envenenado O sea que este va a caer Si no es en este turno En el siguiente No le va a dar tiempo Para activar el envenenamiento Ni de coña 200 justos Y el enemigo Está congelado Y envenenado Flipas Ese no se va a mover Ni de coña Vale le hacemos Un 2 4 5 3 Una escalera un poco rara Si estuviera ordenada Y demás Y acabamos con un finisher De elemento luz El segundo El de nivel 2 De Sela Para acabar con este gilipollas Y continuar con Con la puta aventura 261 Y vamos a ver Si pillamos algunos magnus Y llegamos a A la ciudad de Opu Para ver que Que eventos ocurren allí Que va a ser interesante Vale vamos a continuar por aquí Vamos a ver que Que tan larga es esta selva Jolo jolo Juraría que se podía pasar No a la derecha Se pasa por el camino de arriba Justo pasando por aquí Más adelante Eso es Vale vamos a hacer este combate también Y ya sabéis A estos bichos hay que pegarlos con fuego Son resistentes al agua Y neutro a luz 7 7 8 8 Lo vamos a dejar así Aunque esa cámara Me gustaría Convearla Y el otro 8 Si no fuera de elemento agua También me gustaría Bastante Convearlo Pero no puede ser 215 Y acá Lo tengo ya Bajo de vida Vale Utilizamos esta cámara 8 8 7 A ver si me toca otro 8 Vale Lo vamos a dejar en 8 8 7 7 Unas dobles parejas Con elementos luz y viento Y este finisher Y este se va al pozo directamente 161 más 13% 132 Vale Y defendemos con 6 7 de agua No me va a quitar daño elemental Pero bueno Y no tengo 5 Así que lo voy a dejar así Puede que mate a Kalas De hecho Igual con el veneno Vale 79% Hemos hecho buena defensa Hemos quitado sobre todo Muchísimo físico Pero Kalas está A 107 de vida Y como es mucho mejor curar En combate Ya que así no gasto consumibles Creo que aunque Solo tenga Esa curación Solo tenía Ese macros de curación Con Givari Va a ser Me va a salir rentable eso Voy a gastar Creo que Varios turnos En curarme Voy a gastar Varios turnos En curarme Así puedo hacer La selva jolo jolo Sin volver Y sin utilizar consumibles Que va a salir a la larga Mucho mejor Vale Le curamos 80 más A ver si me toca Con Givari Algunos de los magnus De curación Vamos a seguir curando Por aquí Voy a meter El veneno también Para desbriquear un poco Y a ver si me tocan Más magnus de curación De todas formas Ya estoy envenenado Y son solo 14 de daño Así que me sale muy rentable La curación Y me echo 32 de daño Pero me sale rentable igualmente Porque ya estaba envenenado Y el monstruo huye Así que Bastante bien 68 puntos de experiencia Y vamos a coger Grito de agua Me da igual Vamos a coger la foto Y vamos a continuar Por esta camina de aquí De hecho Se puede pasar también por abajo Vamos a ir por abajo Ahí está la escalera Vamos a ir primero por abajo Porque me estaba dejando Ese magnus Que menos mal Que me he acordado Y me estaba dejando Creo que había algo más Por este camino He conseguido el magnus Pendientes de plata Que es un objeto de equipo Si no recuerdo mal De liuz Vamos a mirarlo Que hace mucho Que no juego a esto Ahí está Pendientes de rubies Hace mucho que no juego a esto Y a veces la memoria Me puede jugar malas pasadas 6,21,12 Y sobre todo Defensa veneno Y a sueño Mucho mejor Espera 6,21,12 Aquí cero de ataque 6 más de defensa 3 más de agilidad Y bueno Me baja los PS un 4% Y la congelación Ese 40% Pero bueno Al final me sale mucho más rentable Los pendientes de plata De todas formas A liuz no lo voy a utilizar Así que Me da también un poco igual Vamos a ver Que hay por aquí A la derecha Pero también Ahí está La zona por la que bajamos Y llegábamos al No Espera Todavía no Vamos a volver a mirar esto Vale Debería haber un camino Por aquí Para Vale Parece que no Me suena Que si que había algo O que pasaba algo Con esa zona Pero parece que No puedo acceder todavía Así que vamos a Hacer este combate Y vamos a seguir Investigando por todas Estas zonas Vale La almeja esa Era resistente al fuego Así que la vamos a pegar Con agua a luz Creo que era resistente A prácticamente todo Y nos vamos a dejar Un buen 4-4-4 Para las tortugas Que son vulnerables Al fuego Un 30% Así que la vamos a hacer De esta forma 138 La almeja Habéis visto que es resistente A todo Vamos a defender No, lo voy a dejar así De hecho voy a Debergear Porque me interesa Más tener curaciones Así que Barry Tiene un buen hermano ahora Vale Le toca a Kalas Voy a utilizar Creo que los No, voy a atacar Voy a usar Este turno para atacar Porque si no Me voy a quedar Todo el rato jodido Vamos a hacer un full De 6-6-5 Ahí está Y a ver si Nos deshacemos De un par de los enemigos 26 Más 21 Más 10% No le he quitado Prácticamente nada Hemos hecho un ataque De 126 físico Y 32 de oscuridad Y el enemigo Ha tenido 300 de defensa física Flipad Vale Vamos a De hecho tenemos que tener Mucho cuidado con eso Vamos a Seguir Debrickando un poco El mazo Porque estoy encadenando Curaciones en mano Que siempre está bien Bueno Siempre está bien Siempre y cuando te quieras Cuidar como yo ahora Vale Y ahora con Gibari Tengo un montón de curaciones En mano Voy a Gastar Alguna Ahí está Creo que puedo poner A Kalas a tope En este turno Que está De hecho Gibari Está más jodido que Kalas Voy a gastar Las curaciones en Kalas Dios Se me ha olvidado Cambiar el objetivo Vale Y sigo curándole Da igual Sigo curándole Dios Estaba yo pulsando Había pulsado el R1 Juraría que lo había cambiado Pero al final Le he curado 693 O sea Le he curado todo el daño Que le he hecho Estoy a la mierda Gente Vale Vamos a meterle Y estos fuegos Me los estaba guardando Para las tortugas Pero bueno Vamos a meterle 4 4 4 6 8 Lo que sea Ya da igual Gente 5 trombas De fuego Y espero Yo que sé Hacerle algo de daño Al menos 162 Menos 20% 130 No le he hecho Prácticamente nada Le he curado 600 y pico Pero bueno Vale Ahora sí que debería curar Era con R2 No con R1 Sí que debería curar A Gibari Vamos a hacer una foto Yo para hacer algo Por quitarme la cámara De en medio Aunque debería Hacerle una foto También al enemigo Pero seguro que me van a tirar Algún mag No es importante Curamos Con 630 Y a ver si Le puedo quitar el veneno A Kalas Que me va a joder Bastante eso también Debería He combinado Defensa de Kronos Y defensa del viento Más que nada Por quitarme el físico No por otra cosa Ahí está Mi defensa de las elementales Dan igual Pero en cambio Esta ha quedado Algo más de físico Así que está bien La defensa que he hecho Vale Esto Tengo para quitarme El veneno Pero No puedo usarlo Ahora Y encadenamos eso Voy a Quitarme Magnus Me hubiera gustado Encadenar Dos o tres curas Más Para curar Este turno A Kalas De hecho Ahora Mierda Podría haberme quitado Otra carta Vale A ver la situación Del equipo Tenemos a Vale Ahora si que tengo Que curar a Kalas Vamos a meterle El 7 Oh Tengo toda la curación Aquí Le vamos a poner a tope No le he curado El veneno Si Si le he curado El veneno Ahora si Como ya no me interesan Las curaciones Porque ya Ya le he curado El veneno Ya le he curado La vida a tope Me voy a quitar También el otro Veneno Para no Briquear la mano Y tener todos Los ataques Que necesito Para el siguiente turno 565 Y curación De veneno Y ahora Vamos a pegar Al 100% No me voy a tocar No me voy a tocar El 3 Va Da igual Vamos a hacer un ataque Combinado De luz y cronos Y a ver si cae El gilipollas Este Que bueno Hubiera caído Hace media hora Pero le curé Toda la puta vida Ahí está Al pozo Resistente Absolutamente Toda la puta almeja Y además Tiene una defensa Física Que flipas Si se te pone A bloquear No la matas Vamos a quitarnos Las curaciones Ya no nos hace falta Para Para prácticamente nada Y nos sale una Defensa de fuego Teniendo en cuenta Que hacen ataques De agua Me va a venir Bastante bien La defensa elemental Cubro 24 de fuego 13 de físico No he cubierto mucho Pero solo tenía Una defensa Así que bueno Vamos a empezar A pegar Con Mierda No puedo cambiar Demasiadas luces Y es resistente Al agua Pero bueno 7 y 7 Full de unos y 7 Con bastante De elemento agua Algo de oscuridad Y algo de viento Y parece que va a ser suficiente Para matarlo 274 de daño No, no es suficiente Pero le tiene que quedar Bastante poco De hecho Se va corriendo Vamos a ver Que hace el otro No vamos a ver Que hace el otro Porque me toca a mi Vamos a hacer 1, 1, 1 5, 5 Le quitaría unos 250 Yo creo Aunque tiene demasiada resistencia 240 Ahí, ahí andaba la cosa Vale Y aquí vamos a hacer 5, 6 Vamos a cortar 4 con viento Algo de luz Más Si El finisher El finisher De luz De nivel 2 Y debería irse al pozo Si o si Ahí está 298 El enemigo Se va a ir al pozo En 0, Eso es Y vamos a ver Que más nos me dan Porque no le he hecho la foto Explosión de cronos De nivel 2 No tengo muchas Así que no está mal Pero hubiera Hubiera cogido la foto Debería haber ido Por arriba De la izquierda Aunque por aquí Creo que Recordar Que De hecho Juraría que estoy Hasta volviendo Muy probablemente Estoy volviendo Me estoy perdiendo Porque hace mucho Que no juego A esta zona Y ni siquiera Yo sé Exactamente Por donde hay que ir Pero bueno Voy a coger Todos los objetos Como siempre Voy a investigar El fondo de la zona Porque no me quiero dejar Absolutamente nada Vale Troma de Nivel 2 De fuego Igual el bicho Debería caer Solo con esto No, va a ser demasiado poco 253 de daño Pero con el siguiente Debería caer 100% Ahora sí que sí 127 en defensa Deberíamos Tener Luego con Sela y Givari De momento voy bien Pero Debería Gastar un turno De curación Dentro de poco Vale 1, 2 De agua 1, 2 Dobles parejas Tengo posibilidad De un full Con Esto de aquí Full de 2 S y 1 Y te vas al pozo 261 Y vamos a ver Si me da algún Magnus Interesante Ya que no he podido Hacer foto No he visto Ni lo que me ha dado No me ha dado tiempo He pulsado demasiado Fuerte y rápido La La puta Y no lo he visto Ahí está Cogemos los magnus Ya decía yo Que ya estaba diciendo yo Que había Había magnus secretillos Por aquí Si hubiera ido por el otro camino No hubiéramos cogido Esta hebilla Que es equipamiento De Calas Así que vamos A ponerlo Ahí la tenemos Ataque 45 Defensa 27 General 27 Y mucha defensa De llamas Y aquí Ataque 0 O sea que Ataque 45 puntos más Vamos a meter Unas hostias Que flipas Importante coger esta hebilla Y muy importante Coger esta hebilla Vale Vamos a volver ya A la zona A la que teníamos que ir Que es por aquí arriba Aunque Claro Se han resistado Los enemigos Así que nos toca Otro puto combate Vale Vamos a ver Si los matamos rápido La almeja Resistente a todo Le vamos a hacer un 7 7 7 Y luego voy a tener Full de 6 6 y 8 Aunque la miel esta No me sirve para nada Lo voy a dejar así De hecho si Con la cámara Tenemos full de 6 y 8 Para el próximo turno Que mal He sido gilipollas Si he combinado Cronos con viento He hecho bastante El retrasado mental Así que quito 46 Y se había cubierto 180 de físico O sea Bastante resistente La puta almeja Esa de mierda Vale 5 5 1 1 A ver si me toca Otro 5 Otro 1 Bueno Vamos a hacer el ataque De Espíritu acompañante Salfin Salfin Refulgente Creo que se llamaba Ya que no son Salfin Fulgente Ya que no son muy comunes Siempre que sale uno Aunque corte combo Lo hago De hecho Se revienta La almeja esta de mierda 213 de daño Y se había cubierto 300 de físico Una de las tortugas Suye No quiere saber nada De nosotros Y vamos a Reventar a la siguiente Primero subimos defensa Lo voy a combinar con esto 6-6 Y lo voy a dejar así Vamos a dejar así 138 de daño Dentro voy a tener que curar Aguibari otra vez Va estando bastante jodido De hecho Voy a aprovechar Que tengo algunas Cartas curativas Y que tengo una escalera Aunque sea de 2 Para curarme En este turno Precisamente Creo que se pone casi a tope Con esta curación 355 Más 13% 401 Se pone Prácticamente a tope Y aquí lo dicho Vamos a combinar 6 Con el 6 Con el 8 Con el 8 Con el 6 Son de nivel 1 Pero lo que hay De momento De momento Aunque tenga Como voy avanzando O sea Gasto todo el tiempo De la serie En hablar con NPCs Y muy poco En conseguir Magnus Mis mazos Están muy mal configurados Con Magnus Muy débiles Pero aún así Como Más o menos Recuerdo Las resistencias Y las debilidades O sea Las debilidades Y las resistencias De todos los enemigos No me está costando Tampoco demasiado Pasar el juego Aún con Con esta configuración Tan mala de mazos Vale 4-3 4-3 3-3 Full de 4s y 3s Con un finisher De nivel 3 De elemento viento Con el que vamos A reventar esta tortuga Y vamos a continuar Con nuestro camino Tras al pozo 284 más 21 Más 10 372 Por ciento Más 21 Más 10 Y vamos a ver Que nos tiran Tenemos para elegir la foto Y una defensa de fuego Que seguramente Me vaya a ser útil Pero voy a preferir la foto Porque siempre Al final me pasa lo mismo Y nunca 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 Cojo la foto Vale Debería ser por Aquí Y a la derecha Menos mal que he cogido El camino secundario Porque la hebilla Va a aumentar El daño de calas Ya habéis visto De 0 Que ha aumentado A la otra A 45 puntos Que aumenta esta Eso va a ser Una diferencia Muy considerable Vale Tenemos dos caminos Abajo y derecha Vamos a ir primero Por abajo Aunque creo que es Primero por derecha Porque había Si no recuerdo mal Un magnus Allí al fondo Vamos a ver Si podemos saltarnos Este combate E investigar No Pero es solo uno Así que se puede hacer Bastante rápido Vale Teníais Escalera Que putada Pero bueno Vamos a hacer Uno Dos No me ha salido El tres Aunque tengo aquí Uno de De agua Pero sería Una tontería Cuatro Y Y así es esta Por ejemplo 302 de daño No está nada mal Débil a fuego Y a viento Ya lo sabéis Uno Dos Vamos a hacer El tres Cuatro No me toca El cinco No me toca El cinco Lo vamos a dejar Así En una escala de la cuatro Si que renta Aparte ya estaba Prácticamente muerto Y con esto Lo rematamos 100% 191 Más 45% 277 De hecho Si Si se ha muerto Grito de fuego Nivel 2 Y con tres Con tres valores Además Vale Vamos a continuar Por aquí De hecho Debería Investigar Ah no Vale vale Si que era por aquí Abajo primero Porque tenemos Una zona de magnus Sabía yo que a la derecha Había un montón O sea Al menos yo recuerdo A un magnus Pero hay un montón Y si que era por abajo No por arriba Vale entonces 4-4 Estos zombies ya no salieron De la biblioteca arcana Vamos a cambiarlo Con Esto y con esto Y con la cámara La cámara por tener Alguna foto Yo si no me tenía Ningún magnus interesante Al menos que saquemos Algo de dinero De aquí 139 de daño Vale y aquí Vamos a ver Me la voy a jugar A que me toque un 2 Ahora Vale no No toca 1-4 4 Otro 1 Venga Vale no me toca el 1 Así que Vamos a acabar con un finisher Directamente Y a tomar por culo Y como estos zombies Son resistentes a oscuridad Vamos a Hacérselo de viento Creo que de hecho Eran también resistentes a viento Y eran débiles a cronos Pero eso no lo recuerdo A 100% Vamos a verlo ahora Se muere Y como había dicho Eran resistentes a viento Y débiles a cronos Pero bueno Uno menos igualmente Y vamos a ver Que nos hacen 4-5 Y lo voy a dejar así 88-11% 78 Y este se va a potenciar El ataque El de su amigo Llamada mística No Va a revivir Al colega Vale Puedo hacer un turno De curación Pero va a ser muy leve Voy a curar a Sela 2-3 Me falta el 4 Mierda Pero aún así Voy a romper el combo De esto Porque me interesa mucho más Me va a subir mucho más La curación Si utilizo las fresas Curamos a Sela 550 O sea que se va a poner A tope 100% Ahí está 708 Y vamos a atacar Vamos a atacar O a curar Vamos a atacar Porque estamos más o menos A tope Con un 3-3 4 Y aunque no sea muy efectivo Bueno no Vamos a acabar con Con este de luz Y vamos a acabar directamente Con Con el revivido Con el enemigo revivido Del centro Que es el que creo Que estábamos focuseando 254 Tenía 170 Y si Estábamos focuseando a S Así que muerto directamente Aquí vamos a meter Bueno lo que sea Prácticamente Espada de luz Mucho mejor 3-7-7 3-3-7-7 Y no puedo Lo voy a dejar así En dobles parejas No tengo Ningún 7 Ningún 3 Así que Lo dejamos así Y se muere el segundo Ya solo queda uno Pero va a revivir A un compañero Otra vez Que putos pesados Mierda 170 de vida Así que vamos a ir A focusearle No porque ataca El primero Incluso después de revivir Sigue siendo más rápido Aumentamos el ataque Y la defensa de Givari Y el ataque en 40 Y con el Minipotishu La defensa en 20 Nos quita 80 Pero ahora Givari De un combo Se carga cualquiera Y es justo el turno de Givari Vamos a pegarle Al compañero Ahí está Vamos a pegarle al compañero Porque ya que tengo El ataque subido Voy a aprovechar Para meterle One Shot Y así Optimizamos un poco El turno Me faltaba un 7 Para tener una escalera De 5 Y hubiera sido perfecto Aún así 235 más 45% 341 Se va el pozo Completamente destruido El otro gilipollas Y a este le vamos a meter Un 4 4 4 2 2 Y va a pisar El pozo Más pronto de tarde Porque tenía 170 de vida Y con esto le voy a quitar Como unos 300 y algo Seguramente Es un full de 4 y 2 Es con elemento fuego Y elemento luz Es débil a todo De hecho Al fuego no Yo recordaba Vale Los zombies de la biblioteca arcana Se quedan débiles a fuego Pero estos no Y eso es rarísimo 397 de daño 50% de debilidad A la luz Y se va el pozo En 0 Al final han sido 5 enemigos 231 de experiencia Que es bastante Y tenemos Y tenemos la foto O ciruelas verdes 100% De probabilidad De curar veneno Casi prefiero la foto Aunque las ciruelas Hubieran estado bien Porque luego Al mejorar A nivel 2 Se convertían En un magnus De curación Creo que era Bastante bueno Vamos a coger Todos estos magnus Magnus En vestida mortal De nivel 4 Un finisher De nivel 4 Tromba de fuego De nivel 3 Por eso es importante Investigar todos los caminos Oh magnus Eculeus Un magnus De constelación Por eso En este ser bajo Lojoro Es importante Investigar todos los caminos Porque no podemos Dejar cositas como esta Yermo del caballero Una defensa Magnus Remo ardiente Y magnus Grito del viento De nivel 1 Vale Nada más Por aquí Así que Y se pone justo A llover De forma Extrañísima Vale Vamos a De hecho creo que No Estaba muy bien Por aquí Vamos a subir Vamos a ir a la derecha Del todo Y vamos a continuar No sin antes Hacer este combate Porque el bicho No me va a dejar pasar Ni de coña Ocupa todo el carril Así que Vamos a ver Que tal se nos da Vale De momento Un 2 2 4 4 Y se va a quedar Así De momento 201 Más 13% 227 Vale Y aquí Un 2 4 No puedo hacer Gran cosa 4 A ver si me tengo Otro 2 Nada O sea que Voy a tirar Magnus Por tirar Básicamente Envenenado Y muerto No le da tiempo Al veneno A surtir efecto 319 De golpe Y ya solo queda El compañero Turno defensivo Vamos a dejar Voy a Debrickear Con la miel Yo creo que así Está bien Con el mortal Me va a envenenar Pero bueno No me va a durar Mucho tiempo Porque ahora Vamos a A reventarle Con un 2 Quizá Con la mano Que tiene Kyivari Un turno defensivo Hubiera estado Bastante bien Para curar a alguien Quizá Pero bueno Se va a ir al pozo Directamente también Con los Magnus Que nos han tocado Ofensivos Ahí está No No se muere 237 de daño Vale Vamos a ver Si se le ha rematado Al trabajo Con un 8 8 7 7 7 Full de 7 Y 8 Para rematar Al gilipollas Este Y continuar Hacia el final De la selva Jolo Jolo Vale Ahí está En el pozo 296 De daño Van aumentando Nuestros daños Y eso que Mis Magnus Tampoco han mejorado Prácticamente nada Pillamos leche Y vamos a continuar Hacia la derecha Ahí está Creo que había Un camino Por aquí Justo No Vale Voy a intentar Esquivar a este monstruo Que está un poco Escondido Por ahí No lo veo bien Ahora Creo que Si hago así Uh Casi Vale Tres putos zombies Espero que no se pongan A revivir A sus compañeros Como antes Que son bastante Coñazo Vale Vamos a meterle Vamos a meterle 2 6 6 7 A ver si me toca Algo más de luz Ahí está Y 8 Si hubiera tenido Algo más de luz Se hubiera muerto De una Pero creo que se va a quedar A poca vida Ahora Tengo los ojos Ya en la mierda Gente Vale 234 El zombie De centro Está bastante Habilitado Así que vamos A rematarlo Con un 3 2 1 De hecho Si hubieras Hecho el de luz Lo mataba Fijo Ahora no se Muy bien 100% De hecho Si que cae 207 de daño Con clash He preferido Dejarlo en 3 Porque solo con la escalera Yo creía que lo mataba Y no me equivocaba Así que defensa De 1 2 Lo vamos a dejar así Debería curar El veneno de Sela Para que no esté Bajándole vida A todos los turnos Vale Lo voy a dejar así Otra vez 150 de daño En este turno De ataque Del enemigo Y vamos a meter A ver Vamos a meter Un 1 2 Espero que llegue el 3 No llegue el 3 Así que nada Ya rompemos combo Directamente Y este debería Ser el pozo En 0 Aunque tiene Bastante defensa Viento Que es de lo que más Le he hecho Así que no se va El pozo Pero con el siguiente turno Ya si que si 100% Turno de Sela Vamos a atacar Con algo de luz Un poco de fuego Y un poco de viento Y al pozo Directamente No voy ni a gastar Todos los magnos Disponibles Vale Se va al pozo Y al siguiente La buena foto Que nos falta Para pillar algo De pasta Y voy a guardar Los magnos De luz Más que nada Porque inicié Con una oscuridad Y O sea Me restaría Todo el daño Cerramos con el Finisher De nivel 3 Y se me está olvidando Que yo había pillado Un Finisher De nivel 4 Debería equiparlo En el mazo Metemos 271 Y ese zombie Va a caer Al siguiente turno En 0 Pero antes Pero antes Me atacara A mi 100 de daño Creo que se le quedan Unos 300 O así O sea que Le quedan 243 Vale Voy a aprovechar Este turno Para curarla A ver si me toca Oh Justo estaba buscando Eso A ver si se le cura El veneno Y se va a poner A tope Aparte Veneno curado Y vida a tope 780 de curación Con este Givari Y curación De veneno También Vale Vamos a hacer La escalera De 5 6 7 8 Y vamos a acabar Con agua Ya que empecé Con O sea Ya que Tengo dos de oscuridad No puedo acabar Con el Finisher De luz Porque me restaría El daño El zombie Se va al pozo 208 Más 45 Por ciento 302 Y yo tengo Los ojos Ya muertísimos Gente No puedo Ni dejarlos abiertos Ya Vale Vamos a coger Buah Es que la espada Es bastante buena Me voy a quedar La espada Y bueno Ya Ya al final Del capítulo Fuera de cámaras Y demás Modificar los mazos Para no perder Mucho tiempo Era por La izquierda De hecho Tengo que mirar Porque creo Que había camino Por aquí Hacia arriba A la izquierda No Vale Vamos a continuar Por aquí Ya estamos llegando Al final De la selva Holo Holo Y vamos a ver Si puedo al menos Esquivar uno De los monstruos Porque estoy Enfrentándome A todos Pero bueno La experiencia Es como Al hacerlo Para youtube Siempre me estoy saltando Intentando saltarme Combates Para no hacerlo Demasiado aburrido Al final No he podido Compear nada más Ahí Al final Te quedas Under level Y Zonas de esas En las que Te los ponen Obligatorios Pues al final Hasta te vienen bien Lo único Me quedan capítulos Muy largos Luego Así que bueno Vamos a combinar Aquí lo que se pueda Y justo El serafín Fulgente Otra vez El El ataque De espíritu Protector Así que vamos A verlo Se va a ir al pozo En 0 Ahí está 531 231 Del serafín Fulgente El solito O sea Un ataque Muy 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 potente Ahora que nos tira Nos tira Berenjenes En vinagre Que nos recuperan 240 PS Esas van a ir De cabeza Al mazo De Givari Vale Y vamos a continuar Hacia el final De la selva Por aquí no era De la selva Holohol Creo que se podía continuar Por la izquierda No estoy muy seguro Voy a mirarlo antes Me parece que no Pero por si acaso No me quiero dejar Magnus Porque ya habéis visto Que había Una pila de Magnus Importante Ahí atrás Así que Cuanto más podamos coger Mucho mejor Vale Ahí teníamos Un camino secundario Y justo por ahí Salimos de la selva Pero Yo quiero investigar También Lo que había En vez de salir Creo que se podía pasar Por aquí No, no se podía pasar Por aquí Así que vamos a salir De la selva Holohol Creo que la he investigado Al 100% Pero no estoy muy seguro Creo que me he dejado Un camino secundario Y ahora podemos ir A Opu El pueblo de la cascada Que es a donde teníamos que ir O bien Al Árbol celestial Pero Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque tengo los ojos En la mierda Y ahora tengo que cubrir Con la comunidad Signing Gears En la En la cual fundamos Hace poco Tengo que cubrirle 3 Y va a ser un stream De unas 6 horas O sea que ya voy Muy jodido Así que bueno Vamos a guardar la partida Por aquí Un placer haber vuelto A jugar Battengaitos Tenía muchas ganas De volver Y lo dejaré Para el próximo día Que espero que sea mañana Porque me gusta mucho Battengaitos Y no puedo estar jugándolo Una vez cada Cada dos meses O una vez cada Veinticinco mil años Así que nada Espero que os estén Molando la serie Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós ¡Gracias!